¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, papá! ¡Que yo me voy hasta La Habana! Bueno, entonces, atención, que ahora queremos algo, algo muy importante. Dicen que hay muchos españoles por aquí. ¿Hay españoles? Hay muchos españoles, colombianos, venezolanos. Angolanos. Angolanos, brasileros. Brasil, Brasil. Vale. Italia. Cubanos. Candela, Candela. ¡PORTUGESES! Bueno, entonces. Y dominicanos. ¿Cuántos dominicanos hay? Hay uno solo, una. ¡Qué suerte! Bueno, como hay una. Como hay una dominicana por ahí. ¡Poco! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, esta niña de dominicana va a bailar aquí. Mira cómo dice la dominicana. ¡Ay! La dominicana. La dominicana. La dominicana. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? La dominicana. ¿Y cómo dice todo el mundo? ¡Dice! La dominicana. La dominicana. Ahí, de Santiago a La Habana. La dominicana. Llegó la música cubana. La dominicana. ¡Mueve, mueve, mueve, pa' que se vea! La dominicana. La dominicana. Eso no es pa' ahora, no es pa' mañana. La dominicana. ¡Ah! ¡Sacúdelo! 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 Bueno, muesina, muesina, muesina! ¡Sensi! ¡Mas se siente! ¡Sensi! ¡Candera! 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 ¡Mas se siente! ¡Es rico! ¡Sensi! ¡Ahí nada más! ¡Eso que es bueno! ¡Mira! ¡Bajando! 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 ¡Qué me digo! ¡Ahí! 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 ¡Qué me digo! ¡Mira! ¡Ahora mirando! ¡Mirando vaya! ¡Mirando vaya! ¡Candela! ¡Vamos a decirle así! ¡Vamos a decirle! ¡Vamos a decirle! ¡Mirando vaya! ¡Beneate! 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 ¡Ey! ¡Ay! ¡Beneate! 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 ¡Eso! ¡Ay! ¡Sacúdete! 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 ¡Ale! ¡Echo, ¡encho! ¡Sus! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! La vueltecita La vueltecita La vueltecita ¡Aca la va! ¡Llorite me voy! ¡No te me voy! ¡Si puede gozar! ¡Llorite me voy! ¡No te me voy! ¡No te me voy! ¡Si puede gozar! ¡Aca la va! ¡Llorite me voy! ¡No te me voy! ¡Si puede gozar! ¡Aca la va! ¡Llorite me voy! ¡No te me voy! ¡Si puede gozar! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Fira la música!